Que cuando dicen amén, Cristo vive, Cristo vive, los jóvenes Cristo vive, que digan Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, esta es una bendición nueva, amén, la palabra del Señor dice que son nuevas las bendiciones, amén, esta es una bendición nueva, cuan hermoso y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía, amén, que las fiestas espirituales, esta es la fiesta de los creyentes, esta es la fiesta de los creyentes, yo amo a Cristo, yo amo al Espíritu Santo, ¿cuántos son libres? Sí, y no es libre para que el Señor le sea libre, ¿cuántos son libres? Sí, ¿cuántos son libres? Sí, ¿alguien puede decir? En la presencia del Señor, son libres, son libres, son libres, Soy libres, son 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 libres la danzada ante el Espíritu Santo de Dios eres el invitador de amor, libre y libre soy, rompe cadenas, en tu vida, en la vida de cada mundo, y quiero ser libre, y en su presencia, yo me goza, eh, 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 aplauso al rey de reyes, al Espíritu Santo, sólo en tu presencia, somos libres, Sólo en tu presencia podemos decir, ¡Gloria a Dios! en la presencia del Señor, soy libre, soy, en la presencia del Señor, soy libre, soy, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Gloria enorme! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!